¡Chaco! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video un poco diferente Buenas noches con todos, obviamente, primero para empezar Y bueno, hace un poco de... unos días Bueno, mejor dicho, el fin de semana, mientras hacemos un foodgraft Bueno, este video, vayan viéndolo por ahí No sé, comandense algo, una canchita Algo de tomar, mientras salen el baño, haciendo la pompis Mientras vamos acá charlando un poco Este fin de semana, no he hecho directo, creo que ningún día En la noche al menos, incluso en la tarde, podría decir que eso lo hice el sábado No soy seguro, creo que eso lo hice el sábado, bueno Y bueno, hoy sí volví a hacer directos A los que estuvieron, pues muchas gracias por el apoyo Y seguramente habrán visto el título del directo Bueno, ha sido un poco juegado este fin de semana, por decirlo así Porque bueno, se venía el video Yo Soy Papas Que hace un videazo, se lo voy a dejar seguramente en la descripción O un link, mejor dicho, para que puedan ver todas mis redes, ¿no? Más que nada para eso, porque estoy pasando por un problema bastante gordo, creo yo Vamos a pasar las imágenes incluso para que me crean Que seguramente, wow, busca, seguramente todos me van a creer Ha sido un poco fregado como le voy diciendo Vamos a hacer una pausita porque necesito enseñarles las imágenes primero El día sábado, chacos Les voy a enseñar esta primera imagen que fue justo antes de prender el directo Apareció esto acá en mi celular Yo estaba haciendo review, si no me equivoco había subido la review el viernes Que es justo también el contenido se había trazado No sé si lo pueden ver por acá Sale que yo he aceptado esto O he subido esto en Twitter We are united A ver, primero No tiene nada que ver Yo no sé hablar inglés Sé que sale algo o significa algo de todo de Estados Unidos Y bueno, como pueden ver Es un screenshot O una foto que mandó un seguidor Que bueno, tenemos obviamente nuestra comunidad Nuestro grupo de WhatsApp Donde conversamos Subimos reviews Me hacen preguntas Me preguntan cosas de mi vida, ¿no? O conversamos en sigue la vida Ese grupo que tenemos Siempre lo pasamos por el canal de Twitch Que todo está en la descripción Todas mis redes están en la descripción Y ahorita vamos a tocar ese detalle, ¿no? Eso es lo primero, chicos Lo primero que pasó Yo me quedé empatado Porque O sea, la gente me conoce O sea, yo Primero Juego FIFA A lo mucho subiré una Algo de De un Sorteo o algo así En En mi Twitter Porque bueno, yo lo único que hago en Twitter es Alabar a Messi O subir que me he levantado O mi corte A lo mucho Es que ni siquiera soy de una persona de tomarme fotos Y Y esas cosas, ¿cierto? Luego pasó esto Creo que fue el día Eh Lunes, si no me equivoco Esto de acá Claro, fue hoy Hoy justo Cuando me levanté Y bueno, hice el directo, ¿no? Que lo voy a enseñar Mientras vamos abriendo jugadores Eh Una cosa que a mí me chocó mucho Y Me siento impactado Que bueno Este La misma, ¿no? Criptomonedas El puto Eh Elon Musk Como se llame Eh Que bueno Es lo mismo O sea, es un Juntarse a Twitter A Instagram No sé Dicen que es un virus Que No sé cómo habrá aparecido Porque Yo no veo porno No veo nada de esas cosas Y Lo que sí me chocó Fue ayer Bueno Ayer, pues, ¿no? Claro Esto de acá Que es lo que más Me empató O sea, me quedé sin palabra Ya cuando estaba acá Que bueno Este Eh La gente que es de Perú Bueno, no sabe dónde Sabe dónde soy Yo no soy de 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 una zona muy lejos Que sería, por ejemplo No sale acá, creo Pero Bueno Eh Salió esto acá Que sale algo de Una sospechosa Que no era Mi computadora No era Eh De mi propiedad Y bueno Eso sí me chocó Porque claro Como pueden ver acá El logo es el de papas fritas Acá sí me empaté Yo dije Pucha Estoy Voy a llorar Luego Lo que hice Obviamente Lo primero que hice Fue verificar Todas mis cuentas Verificar este De dónde habrá salido Salió un tipo Que era de Ate De Ate O sea Un tipo que era este No sé No sé Yo soy Por gámosle Yo soy de Barcelona Vivo en Barcelona Y alguien está entrando Desde mi cuenta En Madrid Para que sea más general Y bueno Y todo eso No me han hackeado Nada Gracias a Dios Pero han subido Todo eso en los mosques Han subido Criptomonedas Ta 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 Eh Incluso O sea No sé Por Por cosa de la vida O sea Desinstalé todas mis aplicaciones Y las volví a instalar Para cambiar la contraseña Y todo eso Y justo hoy También se subió eso Yo me Yo me levanté No le voy a mentir Yo me levanté A las 12 de la mañana No vi el sorteo Eh Lo primero que hice Fue desayunar Ver el grupo de whatsapp De la papa army Que tenemos ahí Y ver todo eso Yo Yo la verdad Bueno No sé Me chocó un poco Porque bueno Es que Pensé que había cambiado todo Porque lo que pasó Todo fue el sábado Y decidí ya Cambiar mi contraseña Todo eso Y lo volví a hacer Así que Este video Básicamente Uh Este alo se ve interesante Este video Básicamente Chacos Es por eso O sea Todo es real Justo se lo pasé El chibi por acá Para que lo vean Y bueno Chibi es una persona De confianza Que tengo siempre Y bueno Acá está la foto O sea Todo es real Si pueden ver O Chequear O sea Yo Tengo iphone No tengo esto Y esto se subió En la web app O sea Se subió un tweet De la web Y hay un tipo Que sube Date De la web También O sea Todo se junta Chacos Alguien lo subió A propósito Y bueno Acá también sale lo mismo O sea Alguien Se metió a mis cuentas Tengo miedo a eso O sea Casi se mete a mi canal De youtube Gracias a Dios No se metió Espero No se haya metido Ni nada Hijo de la gran perra Pero Eso He estado viendo Todas esas cosas No he hecho directo O sea La primera vez En toda mi vida Que soy Youtuber Este que mercedes O twitchero Voy a decir twitchero Que no he hecho directos Un fin de semana Disculpen El video de hoy Soy papaya Está listo Espero se diviertan Porque bueno Más que nada Estoy muy contento Con ese video Que salió O sea Las expectativas Fueron increíbles O sea Más que Más que este canal De youtube todavía O sea Increíble la verdad Lo que se generó Y a la gente Que le gustó No quiero ser Tanto texto Así que Lo único que les pido Chacos Es que Las historias que suba Porque subió Bastantes historias El día de hoy Y no la he visto Tanta gente Porque tengo miedo Que hay alguien ahí Y Lo mismo con twitter O sea Es como si No subiera nada Lo único que les pido Es que Ahorita Que bonito Messi Ahorita lo que Le podría pedir A todos Es que Bueno Si les gusta Lo que hago O sea Puede ser que Estén en peligro Mis cosas O sea Mis cuentas Y todo eso No sé Como que Un ban Por ejemplo Me da mucho miedo Esas cosas Así que Lo único que les puedo Pedir es Chacos Si es que Les gusta lo que hago Les invito A que me sigan A mis redes Que bueno Será muy tedioso Y todo eso Y muy fregado No me gusta Porque claro Eso nace De cada uno Que es Obviamente Ehh Fuuu Riveri No me da química Javers tampoco Bueno Javers es MCO Y No sé Es que igual No lo voy a jugar Voy a elegir a Riveri Ehh Les invito A que me sigan A todas mis redes Si es que Ahorita Voy a subir un tweet De este video Le puedan dar like Ehh Intentaré poner El comando De De todas mis redes Para que puedan Seguir a todas A los que tengan Redes ¿No? Porque bueno Es que Esto es mi Mi vida ahorita Básicamente O sea Si algo Me lo borran O me lo Me lo quitan No me acuerdo Que pasó Pero por ejemplo A los que son peruanos Al fondo y sitio Como que al final Cambió Algo de monedas Se puso Bueno Credito Monedas Esos virus de miércoles Tengo miedo Que me pase eso A mi canal Porque a lo mejor Yo no lo puedo Recuperar Como tiene el poder Un canal de televisión O sea Al fondo y sitio Es un canal de televisión Y tiene el poder De recuperar Lo que fuese Pero yo no O sea Yo soy un chico normal Por ahora Espero algún día Ser así de grande Como un canal de televisión O algo por el estilo Y no me gusta hacer Un video tan largo O sea Siete minutos voy ya Espero este Me hayan entendido Y todo eso Porque bueno Mi canal está en peligro Mis cosas están en peligro Y lo único que les pido Es no sé Mis historias de Instagram Si le pueden dar like Porque básicamente Todo lo que subí Fue del video De Yo Soy Papás De mi segundo canal Para que lo entiendan Mi segundo canal Que también Me lo pueden seguir Que también intentaron Entrar desde esa cuenta Les invito a que me sigan En mi Twitch Ya lo cambié También Por si acaso Síganme en Twitch En mi Twitter Síganme en Twitter Que bueno ahí En Twitter Reisopeantillas En Twitch hago directos En Instagram Subo bromas No me importa Tener seguidores Pero La comunidad que tengo Sí me importa Obviamente No me importa lo demás Subo a veces también Cuando hago Un montón de reviews Por ejemplo O cuando voy a subir Un video En Yo Soy Papás Cuando voy a hacer Un directo también O sea Es básicamente Mis redes Son básicamente eso O sea Yo no soy Una persona Que suba Muchas publicaciones O algo así No No me importa Los seguidores No me importa La cantidad Me gusta más La calidad Y que se mantenga Mi calidad De la que tengo Que creo que es buena Que creo que Ha ayudado mucho A gente de FIFA Y lo que me gusta Dedicarme Y en el canal De Yo Soy Papás El segundo canal Hace risas A la gente Papás me ha reído Con tu video Me han puesto Tantos comentarios Tan bonitos Que les agradezco A todos Y evidentemente A todos Les voy a dar Su me gusta Como tiene que ser Pero está ahorita Muy fregado En directo Lo hablaremos más Creo que mañana También jugaremos GTA Así que vamos a ver Que tal Y gracias a la gente Que se ha quedado hasta aquí O sea Les agradezco muchísimo Y nada Parece que ya está Todo bien Pero les pido eso O sea La gente que está viendo Este video Que la quiero tanto Y todo Por todo el apoyo O sea La gente siempre me dice Papa me encantan Tus reviews Y todo eso Les agradezco muchísimo Si es que pueden apoyarme Con eso O sea Si es que Les gusta tanto Mi contenido Pues les invito A salvarme Por decirlo Todo lo que hago Es por ustedes Todo lo que tengo Discúlpame Todo lo que tengo Es por ustedes Y siempre lo voy a agradecer Y no tengo Como sé Cobardía de decirlo Ya creo que me estoy extendiendo Extendiendo mucho Espero les haya gustado Este video Que quería hacerlo corto Pero se me hizo muy largo Y nada Cuídense mucho chicos Muchas gracias A todos Por el apoyo Y que bueno Que les gustó el video De ellos y papas También Cuídense mucho chicos Los quiero a todos Adiós Gracias por ver el video